Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les está yendo a todos? Vamos pues entonces con el colectivo, mi gente linda. Subamos un poquito más esos números y vamos entonces con el colectivo. Vamos a ver qué hay, qué se presenta en este momento, qué tenemos que hablar. Para esa personita, a ver a quién le puedo estar yo leyendo. Todo depende de lo que nos digan ahorita estas cartas y entonces vamos pues y vamos a ver qué puede suceder más adelante. ¿Ok? Lecturas con cartas, mensajes de esa persona en caso tal, si hace falta. Vamos pues, todo depende. Vamos pues. Ay, yay, yay, yay. Ay, tú lo que quieres es definitivamente, mi querido y adorado colectivo, mi amorcito corazón, tú lo que quieres es sencillamente que esta persona regrese, ¿cierto? Aquí la estoy viendo, mira. Esta persona tú quieres, pero esta persona no te está hablando, no te está diciendo nada, ¿cierto? Pareciera ser que como que no hay comunicaciones. Esta muda no quiere comunicarse o no lo ha hecho. Quizás no sé cuánto tiempo tienes tú sin esperar, esperando comunicaciones y nada que viene. Así que no lo puedo saber. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es decir, que hay un cambio de página aquí en esta situación y tú estás esperando, tú quisieras que esta persona realmente regresara, ¿sí? Lo estás sintiendo que quisieras, pero ahora por el momento eso no se va a dar, parece ser. Y otra cosa que veo que hay un cambio de página. Yo no sé si ese cambio de página lo está haciendo esa persona porque no la estoy viendo. Lo que está más bien viendo hacia el pasado como como viendo todas las cosas que sucedieron. El cambio de ciclo también está viendo ese pasado como querer pasar una página o enterrar algunas cosas de ese pasado. Y a ti yo te veo como la con la ilusión de que esa persona regrese, pero estás viendo también para el futuro. O sea, se están dando la espalda. Entonces, pareciera ser que la cosa es un poquito dura en este momento. No hay como conexión, no hay como concordancia. Y veo también acá como muchísima, digamos, no hay esperanza. Pareciera ser que para en realidad para la relación como que no hubiesen esperanzas, cole. A pesar de que quisieras que esa persona volviera, esa persona no está en la disposición, por lo menos hoy, ahorita, en este momento, de dar una, digamos que de comunicarse. No lo quiere hacer, sencillamente se está dando cuenta de todas las cosas que sucedieron en el pasado y quizás a lo mejor eso le frena. Vamos a ver de todas maneras que otra cosita nos dicen para un futuro a corto, mediano y largo plazo. Aquí estoy viendo a una persona nueva. Estoy viendo decisiones muy bien contundentes de tu parte y también estoy viendo a la reina de bastos. Y mira, fíjate tú. Mira esto tan bonito. Aquí va a venir, es así como que vas a tener, pareciera ser que fueras a tener una nueva pareja. Y mira, súper contundente esto. La parejita. Ella bastos, él bastos. O sea, ¿qué te digo? ¿Cómo quieres que te lo diga? Pues, ¿cómo te explico? Aquí va a haber una gran, pero una gran conexión con alguien. Creo que esa persona del pasado ya quedó en el pasado, ¿sabes? Sí que te lo digo. Esta persona que viene para ti ahora nueva es una persona que va a enamorarse profundamente de ti, ¿sabes? Una persona que en verdad sí va a darte el amor que tú estás esperando, mi querido. Ya ese pasado yo diría que ya habría que irlo soltando. Si ese pasado regresara en cualquier momento, que todavía no lo estoy viendo, pues en ese momento tú verías qué vas a hacer. Ya tú verías ahí realmente si quieres seguir con esta persona nueva o no. Ahora, hay alguien nuevo que viene pero cerquita, lo tienes muy cerca. Así que yo diría que sería cuestión de experimentar, de que te dieras esa oportunidad. Veo aquí que en este futuro a mediano plazo, veo y se nota pues que la persona ya después de un tiempito comienza a sentir que realmente se está enamorando de ti. Y tú estás con el carro con una fluidez muy grande. Mira esto, qué fluidez tan grande. Y aquí hay proposiciones muy bonitas que vienen para la relación. Yo creo y siento y presiento que a pesar de que tú todavía estás esperando a esa persona del pasado, yo diría que sería cuestión de que trataras pues de darte una oportunidad, mi querido colectivo. Porque vienen cosas para ti diferentes. Yo no sé si ya tú conoces a esta persona. Yo no sé si de verdad ya tú la tienes como decir a la vista, porque de verdad es una persona. Y mira, mira el corte de carta. Vuelve otra vez a salir la persona nueva. Yo creo y siento que más que esa persona del pasado, lo que viene para ti es alguien completamente nuevo. Te veo que a pesar de todo, a pesar de que estás esperando a esa persona del pasado, también te voy a decir que como que no fuera muy difícil, como que no fuera muy difícil que tú realmente te dieras la oportunidad. Siento y veo que como que como que como que estás diciendo, bueno, definitivamente viene alguien nuevo a mi vida. Yo necesito darme una oportunidad. Yo quiero tener un amor. Yo necesito darme esa oportunidad. ¿Por qué no me la puedo dar? Entonces estoy viendo que definitivamente sí. Esa persona está allí contigo y mira qué bonito. Me encanta cómo está esa relación. La veo bastante, bastante, digamos, como muy acertada, porque y fíjate y qué casualidad o causalidad. Rey de bastos y reina de bastos juntos, o sea, de muy buena conexión, de muy buena, digamos, hablando como se dice el mismo idioma, del mismo palo, o sea, de bastos. Y deja, mira, aquí te dicen que definitivamente deja que todo fluya. Te están hablando aquí. Deja que todo fluya, mi querido colectivo, porque en verdad así mismo es. Ahí la estoy viendo. Se me cayó una carta. Y esta otra persona del pasado, quizás más adelante, tendrá que aprender a vivir sin ti, porque no la estoy viendo por ahora. Ahora, honestamente, si me preguntaras, yo no la estoy viendo por ahorita. Quiero ver para ti ahora este tarot, el tarot psíquico, a ver qué otra cosa te dicen. Pero es cierto y mira, algo maravilloso. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero si yo lo que quiero es el pasado. Pero es que el pasado no termina de decidirse. El pasado siguió su rumbo, mi querido colectivo. Ha hecho un cambio de página. ¿Y tú qué vas a esperar? Tú vas a esperar a que quizás la felicidad que viene para ti verdadera se te vaya, porque estás esperando ese pasado. Aprovecha, date una oportunidad, trata de, digamos, de poner en una balanza las cosas buenas y las cosas no tan buenas que te pudo haber dado esa persona. Y luego saca conclusiones. Aquí te saco tres cartas, porque te están hablando de algo. Ajá, ya, 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 ya. Mira, pues, qué bonito. Mira esto. Te hablan y te dicen lo siguiente. Tendrá, no te preocupes, tendrá para, habrá para ti prosperidad material y espiritual. Pero lo mejor de todo es que vienen nuevos comienzos. Estos nuevos comienzos no los puedes perder de vista. Esto es como, como que si estuviera escrito, mi querido colectivo. Aquí no hay más nada que decir. Aquí no es que es porque, porque tuviste, digamos, el capricho o esa persona el capricho. No, es que esto tenía que ser así. Y hay un balance para ti. Viene un balance divino para ti. Así que yo diría que no tienes por qué preocuparte. Son cosas que tenían que suceder. Ya quizás a lo mejor este ciclo con esta persona ya se terminó. Para algunos de ustedes a lo mejor no será así. A lo mejor para algunos de ustedes, ustedes seguirán esperando a que esa persona en algún momento decida volver. Pero como yo la veo ahí cambiando página, entonces ahí es donde yo digo que yo no sé. Pero también estoy viendo que repentinamente a un futuro, a mediano, quizás mediano para tirar a largo plazo, estoy viendo esta nueva persona que está llegando a tu vida. Entonces te están dando como el chance de que termines de sacar de tu corazón todas esas cositas que tienes todavía de esa persona del pasado para empezar algo nuevo. Veo así que definitivamente vuelvo y digo tienes para ti también. No te vas a quedar estancado. No te preocupes. Vienen prosperidades materiales y espirituales para ti. Hay muchísimas cosas que tienes que hacer aparte de estar pensando en esa persona del pasado. Ya es hora. Te dice el tarot de que sueltes, de que también tú pases página. De que es hora, así como esa persona está haciendo quizás ese cambio de página, tú también necesitas hacer el tuyo. Porque viene para ti nuevas expectativas, nuevos compromisos, nuevas emociones. Y sí que te lo digo también. Así como el universo te limpia y te abre los caminos para esta nueva persona, es tu libre albedrío. Y si tú lo quieres aceptar bien y si no, esa persona seguirá derecho. Esa persona toca la puerta de ese gran terreno. Y si tú quieres salir para abrirle la puerta y que entre, ok. Si no quieres salir, esa persona también va a seguir derecho, ¿viste? Déjame decirte, porque es tu libre albedrío, es tu oportunidad. Pero si la quieres aceptar, la aceptas. Y si no, no la aceptes. Así que ahí te dejo. Veo decisiones también que me gustan, me parece, me tranquilizan, porque veo decisiones de parte de este rey de espadas, que son decisiones que han sido lentas, muy bien planificadas, muy bien pensadas, pero decisiones al fin y al cabo, que cuando se toman, se toman. Entonces, ponte a pensar, ponte a analizar, vas a seguir perdiendo el tiempo en alguien que todavía, que ni siquiera es capaz de mandar un mensaje. Oye, ¿qué sabes tú que estás haciendo esa otra persona? ¿Dónde está esa otra persona ahorita? A lo mejor está ahora con alguien muy feliz. Quiero decírtelo, quiero hablártelo clarito. Entonces, ¿qué estás haciendo esa persona que no te busca? Si no te busca es por algo, mi querido colectivo. Así que, suelta de una buena vez, cambia. Haz ese cambio de página porque viene algo muy, pero muy diferente. Y ya las cartas del tarot psíquico te lo dicen. Aquí hay un comienzo. Mira aquí, aquí dice, nuevos comienzos, nuevos comienzos para ti, definitivamente. Y con un gran balance. Esto va a estar muy bueno. Esto van a ser nuevas experiencias que vas a tener. Esto va a ser maravilloso. Este es una persona bastante comprensiva, una persona muy inteligente, una persona de verdad, de todas, todas, como con ideas siempre, con proyectos a hacer. No es una persona que va a estar allí. No, es una persona que de verdad es de proyectos, de iniciativas, que te va a empujar. Vamos a hacer esto. Y mira, tú estás en las mismas condiciones. Tú estás igual. Mira cómo está esto. Salieron estas dos cartas juntitas. Esto me habla muchísimo. Esto a veces es difícil, ¿no? Que salga esa pareja a sí mismo, la pareja del mismo palo de bastos o la pareja de copas o la pareja de oros. Es difícil que salga. Sin embargo, ahí la estoy viendo. Entonces, toma ese consejo. Toma esa oportunidad. No te quedes llorando sobre la leche derramada, mi querido colectivo. Es hora de abrir los ojos, de partir, de acomodarse, de prepararse, de peinarse, de arreglarse y de seguir adelante. Porque viene para ti algo maravilloso. No sé cuántas veces te lo voy a tener que decir hasta que lo comprendas. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, para Facebook, darle un like y compartir. Y para YouTube, aparte de eso, también suscribirse. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. ¿Comprendiste, no? Ya sabes, ¿no? Ok. Ponte, ponte, ponte donde te tienes que poner. Tus valores, tus prioridades primero. Ahora tú eres tu prioridad. 12-12, estoy viendo allí. 12-12. Qué bien. Nos vemos. Bye, bye.